Dios les bendiga amigos y amigas, hermanos y hermanas, bienvenido a otro capítulo de Dicho, donde aquí hablamos de todo. Y en esta ocasión quiero hacer un análisis acerca del libro, un libro de la Biblia muy interesante, el libro de Filemón. ¿Filemón? ¿Filemón? Como que es nombre así, no sé, de Fideo, de Salmón, Filemón. O como que es un nombre de tu tío así lejano, de ese pueblo que nunca visitás. Pero bueno, Filemón es un libro de la Biblia y es importante porque ahí está. Y si no fuera importante no estuviera ahí, pero ahí está, entonces es importante. Quiero decirte que ese libro solo tiene un capítulo, sí, solo uno nada más, uno. Y por eso no me digas que, ay, qué pereza leer la Biblia porque solo es un capítulo, o sea, qué harganería, no sé, leer la Biblia. Entonces, como te decía, vamos a hacer un análisis de este libro. Así que vamos a leer un poquito de lo que dice ahí. En primer lugar, los primeros versículos habla acerca de las prisiones de Pablo y dice Pablo, prisionero de Jesucristo, hermano de Timoteo, al amado Filemón. Y también saluda a la hermana Apia. O sea, momento, hay una hermana vegetal. O sea, si está la hermana Apia, también debe estar el hermano Berenjeno, o el hermano Papa, o el hermano Tomate, o el hermano Pipián. Bueno, como sea, comienza saludando. Y también los primeros versículos nos hablan acerca de que Pablo se expresa de Filemón de una muy buena manera, como Filemón es una persona que trae compasión, que trae bendición, que trae consolación. Pues nos damos cuenta que Filemón es una persona que en su casa precisamente también tiene una iglesia. Ahí en los versículos nos relata. Pero como siempre aparece un pelo en la sopa, resulta ser que Filemón, que era un gran siervo de Dios, una persona muy amada, una persona que consolaba, una persona que animaba, una persona que inclusive había dado su casa para que se hiciera una iglesia. Así como tú quizás das la célula para que ahí se predique la palabra del Señor. Pero tenía muchas virtudes y era bueno, muy bueno que tuviera muchas virtudes. Pero dentro de esas virtudes también había algún clavito ahí que era necesario tratar. ¿Cuál era ese clavito? En los versículos 8 en adelante, Pablo habla acerca de una tercera persona, un tercer personaje que se llama Onésimo. Onésimo parece que fue un criado de Filemón, un esclavo de Filemón, pero que anteriormente como que le había robado, como que la Biblia nos da indicios de que Onésimo había sido deshonesto, no sé, como que no había sido correcto con Filemón. Algunos piensan que quizás le había robado. Y por tal razón Onésimo huyó, pues lo agarraron y fue metido preso. Y en ese lugar donde estaba preso es donde conoció a Pablo. Pablo le habló del amor del Señor, del Evangelio. Al parecer Onésimo conoció a Cristo en la cárcel y se convirtió al Evangelio. Pues resulta ser que cuando Onésimo recibe a Cristo, el apóstol Pablo lo manda nuevamente de regreso con Filemón y le redacta esta carta, la cual le pedía encarecidamente que recibiera a Onésimo porque ahora ya no era el Onésimo que conocía, sino que ahora era uno de un hermano en la fe. Y le pide de favor que lo reciba como a un hermano, no como a un esclavo, sino como a un hermano. Realmente esto es muy interesante porque creo que habla mucho en esta porción acerca del perdón y la reconciliación y el poder creer en la conversión de alguien porque a veces cuesta creer cuando alguien que ha sido una persona diferente te ha dañado, te ha hecho tantas cosas malas y de repente te dice, hey, yo ya soy cristiano. Como que esa raíz que está ahí como que de desconfianza y tú dices, uy, no, será que será que será diferente o no sé. Pero cuando una persona ha evidenciado el cambio, sus frutos lo van a decir. Pablo había visto esos frutos y por esa razón le decía a Filemón, mira, recíbelo, recíbelo, por favor, hazme ese favor y recíbelo. Pero por si no fuera suficiente el pedirle el favor, Pablo todavía le dice, bueno, mira, yo te pido de favor, aunque yo te lo puedo imponer porque tú me debes mucho más a mí. No sé a qué se referirá, pero yo te pido de favor que lo vas porque yo sé que tú eres muy buena persona y es que algo que debemos de entender es que el perdón debe de ser voluntario. Cuando nosotros hacemos algo debe de ser voluntario, no impuesto, no porque tienes que perdonar lo que tienes que hacer y tú eres, está bien, pues te perdono, pero del diente al labio. Pero el verdadero perdón emana del corazón. Pablo le decía esto, tú tienes que perdonar, pero hazlo voluntariamente, no porque yo te lo, yo te lo puedo imponer, pero recuerda que tienes que hacerlo de corazón y eso es lo importante y eso yo creo que es un tema, el tema central de esta carta que nosotros debemos de perdonar, debemos de creer cuando Dios hace una obra restauradora en el ser humano, aunque nosotros lo hayamos conocido del pasado, aunque nos haya dañado. Cuesta sí, pero en el nombre del Señor se puede. Ahora, lo siguiente es que Pablo le dice que tiene que recibir a Onésimo porque si antes le fue inútil, es decir, si antes le causó mal, si antes le robó, si antes le sustrajo algo, pues le dice Pablo, pues yo te lo voy a pagar, le dice, no te preocupes si él te ha robado algo, yo te lo pago, le dice. Porque tanto así había confiado en la conversión de esta persona. La palabra Onésimo significa útil y es gracioso el juego de palabras porque Pablo le dice, este siervo que antes te era inútil, ahora te es útil a ti y a mí. Entonces, si antes nosotros éramos inútiles en el mundo, para muchas cosas, hoy en las manos de Dios somos útiles y eso debemos nosotros de entenderlo, de aprenderlo, porque no podemos nosotros decir que somos personas inútiles cuando tenemos a un Dios que nos tiene en sus manos y somos instrumentos en sus manos y él nos va a usar si seremos escoba, si seremos trapeador, si seremos paste, si seremos un instrumento de honra, como dice la Biblia, una vasija, una flor, un adorno, un cuadro, lo que sea, pero somos instrumentos en las manos de él y nada puede salir mal cuando estamos en sus manos. Por último, Pablo se despide sabiendo que Filemón va a recibir con todo su corazón a Onésimo. Pablo se despide y le dice, bueno, te manda saludos Epafras, te manda saludos Timoteo y te manda saludos todos mis cheros, todas las personas, porque qué bonito es cuando aún en la cárcel, porque Pablo estaba en la cárcel, tenía personas que estaban con él y nosotros debemos de estar con esas personas aún en sus momentos de dificultad. Y Pablo se despide y le dice, bueno, cuando tengas la oportunidad te voy a ir a ver, así que yo me despido de ti y Dios te bendiga. Muy bonito el libro de Filemón. Mi punto de vista es que es un libro dirigido a una persona, pero que nos deja una gran enseñanza acerca del perdón, acerca del nuevo nacimiento, acerca del poder creer en las personas cuando han nacido de nuevo, también acerca de la gracia de Dios y también el ser personas útiles en las manos de Dios. Así que, bueno, este ha sido mi análisis del libro de Filemón. Espero que les haya gustado y si te ha gustado, dale manita arriba. Si tú quieres seguirme, ahí abajo en la descripción te voy a poner todas las redes sociales en las que me puedes seguir. Suscríbete a este canal. Muchas gracias por todo su apoyo. Disculpen que no había podido subir videos, pero hoy voy a estar subiendo análisis de la Biblia que nos va a edificar mucho. Así que, bueno, mis amigos y amigas, hermanos y hermanas, para todos ustedes, he dicho.